este es tu fin Uriel regresate al orfanato papá ya valiste verga vas de regreso al orfanato si tus padres no te quisieron no es mi culpa vete mi espalda tío ya dejen en paz al hijo de Joe Biden el solo lo que hizo fue fumar crack y agarrar putas también tiene algo de CP pero todos cometemos errores ya dejen porque te pones bien raro en este video y es este video en especial ¿errores?